BABY BLACK NO QUERO LA GLIZZY SI NO TIENES CHIP LA UNO FLAC, TE DAMME UN FULETAZO EN LOS AMERIE GINS BLENDY UN BLOON, NO ME IMPARTA UN BICHO LO QUE HABLEN DE MI BOTIZAO SI ME QUIEREN VER SON MÁS DE TWENTI GZ ESTO COMPRANTO PRENDAS TOA EN YELO COMO GUCCI MAIN HAPPY MIXING FENDY WITH DIOR LOS PEINEN LOS BIRMAKE TENGO TO' MIS CHURALES ESPERANDO MÁS QUERA UN FLOW GAME QUE TU ERAS BICHO DE NADA NIGA I DON'T KNOW YOUR NAME LA COMPO COMO MINES ORO CON EL VPS CLOCK MY APPS SI LO PILLO AL INVER VAN PA' CNN POPS GAN, MERRY GAN, TE PONGO EN NOTICENTRO LOS PROMOTORES SABEN QUE LAS GLIZZY VAN PA' ADENTRO EN TO' LOS PARTY I'M SMOKING ON MY APPS LOS RASTAFARIES VOY MÁS RAPIDO QUE TO' USTEDES Y ESTOY EN PALY EL MÁS DURO EN LA CALLE Y YO SE QUE ESO NO LES CORRE LES VA TOCAR MAMAR CON LOS DIABLOS DE YOREN TORRE COBRAMOS TO' LOS DIA, NO LOS JUEVES TRATO EN SOLTAR EL PASO EL INPERO ES QUE NO SE PUEDE ESTOY PUESTO PA' LA MUSIC PERO EL QUE CRUCE SE MUERE TWENY ONE EL FN LOCO QUE LAS GLOBES SUENEN BABY GLOBES NO QUIERO LA GLIZZY SI NO TIENES CHIP LAMO FLAG TE DAMME UN FULETAZO EN LOS AMERY JEANS PRENDO UN BLOB, NO ME IMPORTA UN BICHO LO QUE HABLEN DE MI BOTIZAO SI ME QUEREN BAY SON MÁS DE TWENY GES COMPRANDO PRENDAS TOA EN YELLO COMO GUCCI MADE I'VE BE MIXING FENDY WITH DIOR LOS PAINEN LOS BALMAIN TENGO TO' MIS CHURELA ESPERANDO EN MASCARADO A UN FLOW GAME QUE TU ERAS BICHO DE NADA NIGGA ATTA LOS ENEMY KICKEANDO CON MI MUSICA ESTA LETRA ES ÚNICA TU MUERTE VA A SER PÚBLICA EN LA FOTO DE FORENSE QUEDA CHULY GAME TRAGO EL BOOGEMAN LOS TIRO EN EL HOODIE GAME YO SOY UN GANSTAR SMOKING LIKE I'M RASTA EL PALABREO EN MI COMPUESTA 100 KILO DE LA BLANCA BABY GLASS GLASS WALK LOS TIRO EN LA GALGANTA LR ROJO 27 COMO SANTA CAMBIANDO LA FORMA DE VIVIR LOS FANES FLASHES TO' MIS